¡Hola niños! ¡Buenos días! Espero que se encuentren súper bien esta mañana. Como pueden ver, hoy estoy bien patriótica. Aquí tengo mi banderita de El Salvador y también quiero mostrarles mi traje típico de El Salvador. Ahí lo pueden ver. Este es mi traje. Y estoy bien patriótica. Me siento ahora bien patriótica. Estamos en el mes de septiembre y estamos celebrando los 199 años de independencia patri. Y por eso es que estamos preparándonos para ese gran día. Ya les había comentado que el lunes 14 vamos a tener nuestro acto cívico de toda la parvularia. Todos los niños van a estar ese día conectados por medio de Zoom a las 10 de la mañana. Así que quiero verlos a todos con su mural, con sus informes muy bonitos. Yo tengo este día nada más mi traje típico porque quería mostrárselos. Así que vamos a estar preparados para ese día muy importante porque celebramos los 199 años de independencia de El Salvador. Así que todo este mes y todo el mes de octubre que nos hace falta para terminar nuestro año escolar, vamos a estar aprendiendo acerca de muchas cosas. Ya comenzamos a ver las profesiones de nuestra comunidad, la importancia que son y la importancia que tienen y todo lo relacionado a la comunidad. Y vamos a seguir viendo todos esos temas en todo este mes y también el próximo mes. Vamos a aprender nuevamente los símbolos patrios, la bandera, el escudo, la flor nacional, el árbol nacional, el ave nacional y todo lo vamos a estar aprendiendo nuevamente, recortando nuestros símbolos patrios. Así que espero que ustedes estén listos ya para ese día. Muy bien chicos y aprovechando que ya les hice el aviso, el recordatorio de nuestro evento cívico que tendremos el lunes 14, les quiero mencionar que vamos a trabajar en las dos libretas este día. Vamos a trabajar primero en nuestra libreta Descubro las matemáticas. Y como ya estamos en el nuevo tema recorriendo mi comunidad, ahora nos toca aprender acerca de esta página, es la página 193. Y vamos a estudiar un concepto que es sobre. Los niños están sobre el paso de cebra. ¿Qué es el nombre de eso? Se están cruzando la calle y estas líneas que marcan ahí, usted las ha visto cuando se va a pasar la calle y hay que pasar por esas líneas, significa que las personas, o sea el peatón, pueden cruzarse las calles por esas líneas, paso de cebra se llama. Y entonces los niños están sobre las líneas. Usted va a trabajar toda la libreta conforme a las indicaciones que le da al reverso de la página. Por ejemplo, yo aquí tengo un libro. Miren, este libro es grueso. Y también tengo un mouse. Este es un mouse de computadora. Y voy a poner este mouse sobre el libro. Este mouse está sobre el libro. ¿Se recuerdan de nuestra cajita mágica de aventuras? Aquí está la cajita y tengo una tijera. Y vamos a poner la tijera aquí. Entonces la tijera está sobre la caja. Vamos a trabajar también en nuestra libreta Descubro y me comunico en la página 197, donde está el dibujo de varias casas, varios tipos de casas que podemos observar que existen en nuestra comunidad. Cuando usted sale a la tienda o va a algún lugar con su familia, puede observar que en la comunidad hay diferentes tipos de casas. No todas son iguales. Hay diferentes tipos de casas. Y en este recuadro que está en medio, usted va a dibujar su casita. Y va a escribir la oración abajo en las líneas que están aquí, solas. Son para que usted escriba. Las puede escribir en Letrascript como le da en el ejemplo. Y las va a trabajar estas casitas conforme a las indicaciones al reverso de la página. Muy bien, chicos. Esto es lo que vamos a trabajar este día. Espero ver sus trabajos y espero verlos el lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Los quiero mucho y nos vemos el lunes. Bye.